Te hemos perdido un Wordle, ¿sabes lo que es un Wordle? Buah, ¿es un juego? Sí Tío, ayer un colega, hasta hace un par de días me lo dijo un colega ¿Tienes el Wordle? Y dije, no tío, ¿eso qué es? Y me explicó que era un juego de palabras, de una palabra cada día, pero no sé qué Vale, pues empezamos de puta madre O sea, eres la única persona en España que no juega a eso Es la única persona que no es que no juegue, es que ni siquiera sabe lo que es Entonces lo vamos a tener complicado, pero bueno Lo podemos ayudar un poquito, ¿no? Vamos a intentar ayudarte Vale, Pedro, ahora tienes que estar fijándote en nuestro directo, ¿vale? Sí Supongo que lo tendrás ahí abierto Tienes que estar fijándote Sí, os veo aquí con retraso, pero... Sí, no te preocupes Hostia, espérate Espérate, porque ha aparecido aquí un rival, ¿vale? Por cierto, el gol que le metió a los Haaland, se lo metió a él No, no, no Acaba de aparecer aquí, Pedro Un portero de primera RFEF al que tú le has perforado la red O sea, acaba de aparecer Don Iker Álvarez de Ulate Portero del Villarreal Bay de la selección Andorra Un aplauso para él Aplauso, Pedro, para Iker Aplauso Don Iker, déjate el partner, cabrón Un mes solo, suscrito Ya, 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 ya está suscrito Pedro, ¿cómo fue el gol que le metiste a Iker? Cuéntaselo a él Y me sumo a lo que dice, eh Dice, vale ya de ganar, Pedro O sea, ya está bien, eh Salid del puto playoff que nos lo estáis quitando a nosotros Ya está bien Grande, que le he hablado con él alguna vez Cuéntanos, cuéntanos Porque me siguió en Instagram y justo que lo vi Entonces le seguí también porque yo no le conocía Y la verdad que habla con él y muy buen chaval, tío Es un fenómeno, joder Es un puto fenómeno Este va camino de jugar 700 partidos internacionales con Andorra ¿Sí? ¿Ya? No, joder Que ha gustado muy joven, es portero, es muy bueno, ¿sabes? Ah, vale, vale O sea, el chaval tiene recorrido pero está empezando, ¿no? Pues un besito muy grande para Iker Que le esperamos aquí, va a ser próximo invitado Ya lo sabe él de este podcast Y ahora mismo te pido, Pedro, que pongas el directo ¿Lo tienes ya puesto? Sí, sí, yo lo tengo puesto aquí todo el rato Vale, perfecto, pues vamos a probar Vale Ah, de locos Lo único que tenemos que recortar un pelín ahí a Pedro Para que no se salga Hostia Bueno Vale, más o menos Más o menos ahí lo tenemos, ¿no, Alex? ¿O qué? Sí Espera Lo ponemos igual ahí Vale Pedro Esto es un Wordle Te presento Pedro Wordle Wordle Pedro Si os podéis saludar Encantado Encantado Claro que sí Claro que sí Pedro, mira, esto es un juego En el cual tú tienes que adivinar una palabra de cinco letras ¿Vale? Es muy sencillo Cinco letras Eh... Di la palabra que quieras de cinco letras Y yo luego a partir de la primera palabra Te... Te explico cómo se juega ¿Vale? Dime una palabra de cinco letras Venga A ver Pedro ¿Cuenta? ¿Es una palabra? Pedro cuenta, por supuesto Pedro Venga Pe-dro Vale Mira, Pedro Eh... Las palabras que salen en verde ¿Vale? Eh... Es... O sea, las letras que salen en verde En la palabra que buscamos Están justo en ese orden ¿De acuerdo? O sea, que la E está en segunda posición La E está en la palabra que buscamos Y es la segunda letra de la palabra Y la D también está en la palabra Pero no está en esa posición Es decir ¡Hostia! Esa E que ves ¿Lo tienes claro? Sí Y las grises no están en la palabra Y las grises no están en la palabra Entonces, tienes que buscar una palabra que tenga la letra D Cuya segunda letra sea la E Y que las otras tres palabras Las otras tres letras Pues no tenemos ni idea Así que, adelante Prueba ¿Delta? Lo que tú quieras Es verdad que... ¿Delta? Todo Espera, espera Es verdad que todo Todas las palabras Tienen algo que ver con el invitado Claro Evidentemente ¿Qué has dicho, Pedro? Ah, pero es una palabra que tú ya has puesto O sea, no es una La que yo quiera No es Delta Yo digo Delta No, no, no Estamos buscando una palabra Que te la hemos personalizado para ti Para luego hablar sobre el tema de la palabra Eso es Pero ahora cero pistas Cuéntanos ¿Quién me... ¿Eh? Eh... Cerdo La gente que si quiere Puede dar pistas Claro ¿Cerdo? Cerdo Cerdo No, no, no Espera La R no está Pedro Y la O tampoco Ah, vale Las que están en el niño están Que es una palabra Relacionada contigo Y lo primero que se te ocurre decir es Cerdo Muy bien Cerdo Además No puede poner ni la R ni la O Y decide poner cerdo Ah, es tremendo Es tremendo A ver Hostia, que difícil esto, ¿no? Ayudadme, chat Eso, eso Ahí el chat que ayude un poquito Joder Que la gente ayude, ¿no? Eche un poquito la mano, joder La gente dice que... Bueno D2 No, porque no puede la O La O no vale Y la del medio No es la D Vale, bien D2 está bien Pero no, no es D2 Venga Eh... Día lo que se te ocurra Lo que se te ocurra Pero que relaciona conmigo, ¿no? Da igual Si no Digo otra palabra Que no tenga que ver Contigo Por lo menos Para irte quitando letras Eh... Dice Pablo Que pondría Delta No se me había ocurrido esa, ¿eh? Ponemos Delta A ver Ah, pues la que he dicho antes Pero bueno, sí Pon Delta Ah, la habías dicho Vale, vale, perdón Pues Delta Venga, Delta Delta Vamos a ver Ah, vale O sea que voy poniendo Y van saliendo más Claro Venga Vale, vale, vale Pim Vale Ya tienes la D y la E Colocadas Sabemos que la palabra Tiene también La letra T Y la L y la A No están ¿Qué palabra podría empezar con D? D Y tiene la T y la D ¿Cómo? Ah, vale Y tiene T D Ah, vale Gracias J. Santos Crack Debut 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 Correcto Si es así J. Santos Genio A que salgan las letritas verdes Efectivamente Debut Sí, señor Muy bien Muy bien Muy bien Debut Me ha gustado Me ha gustado el juego Lo he entendido ya Vale Pues ya no hay más preguntas Ya Quiero Tiene agua Tiene afectación Debe